Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los secretos de mi cocina. Yo soy Jamie y la receta que les traigo el día de hoy son estos cupcakes de arbolitos navideños, súper súper lindos, que la verdad a mí me encantan. Son súper fáciles de hacer. Hoy no voy a salir a cuadro, pero créeme que quedan deliciosos. Y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Para los cupcakes vamos a necesitar una caja de harina para pastel red velvet o sabor chocolate. Vamos a seguir las instrucciones y lo único que vamos a sustituir es el agua por una lata de leche evaporada, que son aproximadamente 393 mililitros, algo así. Ahora, para el betú vamos a necesitar dos tazas de azúcar glass, 225 gramos de mantequilla, 190 gramos de queso crema y colorante vegetal color verde. Se me pasó esta parte del video y es algo muy importante. Necesitamos 12 conos de helado y también vamos a ocupar lo que son grajeas para pastel o bien estos mini chocolates para poder decorar y dos cucharadas de azúcar glass. Empezamos por preparar la harina para los cupcakes, incorporando a la harina la leche, el aceite, los huevos y batiendo muy, muy, muy bien, a obtener una masa completamente homogénea. Ya que tenemos la pasta o la masa, vamos a ir colocándola en los capacillos, pero solamente vamos a llenar dos tercios de la altura total del capacillo. Esto para que no se nos desborde y quede muy, 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 muy padre. Y lo vamos a hornear a 180 grados centígrados por de 14 a 19 minutos. A mí me llevó 25 minutos porque mi horno calienta un poco menos. Ya que están listos, los vamos a dejar reposar en el molde por lo menos unos 4 minutos y posteriormente los vamos a sacar y los vamos a poner en una rejilla para que se vayan enfriando y no estén demasiado húmedos. Si los dejas demasiado tiempo en el molde, el capacillo se puede humedecer. Ahora, para el betún lo primero que vamos a hacer es acremar o empezar a batir la mantequilla. Esta tiene que estar a temperatura ambiente. Ya que tengamos una pasta un poco más manejable, vamos a ir colocando poco a poco el azúcar glass. Tienes que tener mucho cuidado porque si no el azúcar sale volando. Y lo vamos a hacer poco a poco hasta que esté completamente incorporado. Posteriormente vamos a agregar el queso crema. Ojo, este sí tiene que estar frío, así que lo vas a colocar recién sacado al refrigerador o la nevera. Hasta obtener una pasta completamente homogénea. Los tres ingredientes tienen que quedar perfectamente incorporados. Ya que tenemos el betún, este lo vamos a dividir en dos partes. Una la vamos a dejar en su color normal y a la otra vamos a colocarle gotitas del colorante vegetal verde y vamos a ir mezclando poco a poco. Puedes ir agregando un poquito más de colorante de acuerdo al tono de verde que quieres lograr. Si consigues colorante en pasta es solamente la puntita de la cuchara porque ese sí te deja un verde súper intenso. Y así nos queda el color verde. La otra parte del betún la vamos a colocar en una manga pastelera o bien en una bolsa que luego le vas a hacer un huequito súper pequeño y la vamos a dejar reposar en la nevera durante 5 minutos. Es la nevera o el refrigerador como le llaman en otros lugares. Recuerden los conos de helado. Estos son la estrella principal de nuestra receta. Y lo que vamos a hacer es ir colocando el betún a lo largo de las paredes del cono de helado. Obviamente lo vamos a tapizar del betún color verde y solamente vamos a dejar la puntita sin betún ya que de ahí lo vamos a tomar para colocarlo en el cupcake. Vamos a hacer el mismo procedimiento con todos los conos. Ahora ya los cupcakes fríos vamos a quitarles el capacillo completamente a los dos olos que vayamos a utilizar y posteriormente le vamos a ir colocando encima el betún de crema que no tiene colorante. Lo vamos a ir colocando. Yo utilizo una manga pastelera y una duya. La verdad que es de las primeras veces que lo utilizo pero tú simplemente le puedes hacer un huequito e irlo colocando. Esto es para que se vea una mejor presentación. Ya que tenemos todos los cupcakes con el betún vamos a colocar encima los comitos de helado y vamos a terminar de poner el betún en la puntita que fue el que dejamos libre para poder tomarlo y para la decoración vamos a ir colocando los mini chocolates o bien las grajeas para pastel. En la puntita vamos a colocar un chocolate o bien una estrella de dulce y posteriormente espolvoreamos con un poco de azúcar glas para que parezca que está nevado. Y con esto tenemos nuestra receta completamente terminada. Espero que te haya gustado esta receta súper especial para Navidad un postre muy llamativo y muy rico. Muchísimas gracias por ver el video les mando muchos, muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!